Bienvenidos una vez más a otra transmisión de audífono, ya saben que nosotros somos el espacio musical que nadie pidió y nos vale madre, nos encanta hacer este pedo. Hoy estamos una vez más desde Lozano Studio, perdón, nuestra casa, agradeciendo a Ray Lozano, Rayito, muchas gracias por hacer esto posible, nuestro productor de audio está ahí en los controles, busquen a Lozano Studio en todas sus redes, si necesitan renta de audio, iluminación, salas de ensayo, grabación, lo que necesiten, mándenles un mensaje y ahí los podrán atender. Ya dejaron de hacer cosas extrañas, canal, ya no están probando otros negocios. Servicios de ámbito sexual, como que no pegaron. Vino, cayó la cofepriso, ¿quién es la que regula eso? Y cayó algo que era un foco de infección o algo. Sí, algo así, algo así, dijeron entonces. No, no puede seguir. Audio, video e iluminación, salas de ensayos, por supuesto. Y pues bueno, hoy estamos una vez más acá transmitiendo para estas transmisiones de audífono podcast. Muchas gracias a toda la raza que se esté uniendo a la transmisión. ¿Qué número de podcast será, carnal? Yo le tiro que ha de ser un 300. Un 300. ¿Tú cuántos crees? A ver, no, yo creo que más. ¿Tú crees que más? No, espérame, sí. La verdad no tengo idea, güey. Pues sí, ponle un 300 más o menos. 300, yo estoy aventando un número así nomás, sin hacer cálculos. 350, ponle. 350, tú. Bueno, pues ahí lo sabremos porque pondremos a las Minemo a investigar esta semana. Ya tiene nuevo equipo. Ya tiene nuevo equipo, ya compramos los útiles para el ciclo escolar de este nuevo juguete. Sí, tiene un nuevo juguete. A huevo. Gracias al cuervo que armó el nuevo centro de trabajo de las Minemo. Sí, con apoyo, apoyando a los damnificados de San Nicolás. Por estas fuertes lluvias. Y pues bueno, ¿cómo andas, carnal? Bien, carnal, todo chido. Sí, bien, bien. Ha sido una semana movidita. A huevo. Pero chido, todo bien. Yo pensé que esta semana no iba a haber nada y de repente empezaron a salir cosas musicales interesantes. Sí, se puso bueno, carnal. Se puso bueno. La semana pasada no pudimos hablar de algo relevante que hizo mucho ruido en la industria musical y que para la gente que, un sector que nos sigue, pues sí le causó gran ímpetu, que es el regreso de Oasis. Y ahorita a lo mejor tocaremos el tema. Que ya les duelen las rodillas. Ya les duelen las rodillas. Sí, güey. Ya sí, sí. Seguramente hubo varios memes que si ya te interesa el regreso de Oasis, pues ya tienes que ver tu retiro. Haces tú, bueno, al de la que no es que no mandó. Sí, tienes que ir checando tu Afore. Sí. Pero bueno, a mí Nemo, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien. Muy a gusto por estar aquí en esta noche. Noche lluviosa. Lluviosa. Romántica. Romántica. Piden sus canciones en baladas de amor. Admin Merla. No las podemos poner ahorita. Nos toman. No las podemos poner, pero imagínensela. Sí. Para eso está la red de cantar. ¿Qué rolita podrías poner tú, Admin Nemo, para estar en una tarde lluviosa como la de hoy, empiernado? Ah, empiernado. Sí, sí. Es que me imaginaba solado llorando. Ah, bueno. A ver, puedo hacerte una paja. Su día a día, prácticamente. No sé. Algo romántico para ti. Algo romántico. No, pues románticas son las de Siempre me dejas. Ah, pero esas son de dolidos. No, también. Algo que quieras conquistar. Así que te dirá. Es que antes de estar triste tenía canciones de amor y esas son las que. Ah, esas son las de amor. Sí. O sea, esas son las que dedicas. Esas son de me dejas. O sea, Siempre me dejas. El nombre lo dice. Sí. Sí, pero no. Sí tiene de amor. También hay de amor. Siempre me dejas los... O sea, uno del disco, te refieres. Del disco, Siempre me dejas. Ajá, sí. Sí, no la canción, Siempre me dejas. Ya. Qué bueno que aclaras. Muy bien. Bueno. ¿Tú, carnal, cómo andas? Todo bien, güey. Chido. Bastante lluviasita se ha venido por acá y la neta se agradece porque yo a mí no me gusta tanto el calor, este clima como que ya está entrando el otoño y a mí me sienta bien. Sí, yo también. Este climita. Soy contigo, team frío. Sí, sí, sí. Team templado. Team. Nuevo team. Team templado. Sí, güey, no tienes que ser tan extremos. Es lo que yo digo, no existe el team, el team 18 grados no existe, güey, no sé por qué. Yo prefiero ese. Sí, yo también. Ese team es el bueno. Team templado. Pero bueno, sí, iniciamos con los temas, carnal. ¿Tres ahí algunos temas? Sí, carnal, vamos a empezar con las Audifonews. Audifonews. Pues hoy precisamente, carnal, hablamos de que la semana estaba movidita, pues hoy se movió también y estuvo desde muy temprano a correr información musical. Empezamos de hoy para atrás, entonces. Vamos de hoy para atrás. Ok. A ver, échale. Pues volvió el machaca, carnal. Volvió el machaca. Si nos despertamos hoy, ¿no? Sí. Ya habían, había habido ahí, había movido las redes la semana pasada, ya había anunciado fecha del machaca y supimos que iba a regresar. Sí. Y este mismo año, carnal. Porque nosotros sí teníamos la teoría de que iba a regresar, pero ya está, a lo mejor hasta el 2025 o de plano. Sí, porque se pasó las fechas habituales del machaca, que eran normalmente medio año, junio o por ahí. Sí, como por junio. Sí. Y se pasaron, entonces yo creo que este año no va a haber hasta el siguiente. Simón. Espérate, el año pasado, o sea, el año pasado fue el de la desgracia, ¿verdad? El 23. Sí. Y este año parecía que se iba a ir en blanco, pero anunciaron el nuevo Light Knock para 30 de noviembre, ¿no? 30 de noviembre, carnal, en Guadalupe. Todavía sin sede con Confirmat. Muchos dicen que es en la Expo Guadalupe. Pues es lo que es. Es que es el lugar que parecería más común para meter ese tipo de eventos, carnal, si es un lugar grande. ¿Ya has ido ahí? ¿Ya has visto? No he ido a eventos ahí, pues nada más a la feria, a la feria de la Expo Guadalupe, que pues es una feria que se hace también año por año. Soltaron, soltaron. Ahí ha habido desgracias. ¿Quién está tocando, sabe? Los Tigres del Norte o algo así. Es que siempre tocaban los tigres. Sí, el Jardín Cerveza. ¿Quién sabe? Pero ahí pues se hacen eventos más apegados a lo regional, porque era la Expo Guadalupe, que era ganadera y así va. Simón. Y pues era más acá, un poquito más bélico. Sí, una feria más tradicional de... Sí, pues más como Feria de Pueblo, pero chingona, grande, ¿verdad? Sí. Y pues a un evento como tal ha habido varios Metalfest, ¿no? Ahí. Yo fui a uno. Yo no he ido. Ahí se quedó la GoPro, carnal. Ahí quedó la GoPro anterior, es cierto. Es cierto. Ahí en la Expo. Y empezaron a hacer el Unión Indio, no sé si te acuerdas, carnal. Que era la madre. Ahí trajeron a Tiger Army, Sublime, también ahí. Sí, está bien el lugar, creo, carnal. Está adecuado. Pues lo chido es que también está accesible con cosas del metro, el transporte. Eso está bien. Siempre que haya ese tipo de facilidades para los asistentes, puntos extra. Punto extra, carnal. O será en el de los rayados. En el estadio de rayados. Ni de pedo se los presto. Pues en el estacionamiento podría ser, güey, porque adentro ni de pedo. Sí, no, ni de pedo, carnal. Pero bueno, pues sí, anunciaron el, ya sacaron el line-up o parte del line-up, carnal, solo cuatro bandas. Una por anunciar. Una sorpresa. Y pues van a agregar a bandas hispanas. Eso es lo que se presume porque el horario está a las dos de la tarde, carnal. Entonces, con las cuatro bandas, pues no se va a llenar el horario. A menos que sea tardeado. Sí, a menos de que vaya un poquito, güey. Porque ahora estamos viejos, carnal. Entonces, somos viejos. Entonces, si empiezas a las dos y terminas para las ocho, carnal, pues está con madre. Para mí está con madre, pero seguramente ni una de esas bandas va a querer tocar a las tres de la tarde. Así como que ya, a esa hora no toco, güey. Y no es negocio vender tan poquitas horas, chévere. Ya, güey. También, eso es cierto. Sí, entonces falta todavía llenar ese cartel. Pero ahorita, pues, Barlin Biscuit está Marilyn Manson, que Marilyn Manson ya venía rumoreándose chido y pues ya es su realidad, carnal. Desde la semana pasada estaba sonando que Marilyn Manson venía a Monterrey. Y pues ya, ya cayó al machaca. Viene una banda que es un one-hit wonder, carnal. Se llama Hubo Stank. Nah, hombre, estás bien baboso, güey. Estás bien baboso. Y Simple Plan. Y Simple Plan. Ok. No, es culpa a los fans de Hubo Stank. Nada, pues, para mí se me hace bastante fuerte. Empezó fuerte, claro. O sea, está sólido, güey. Sí. Yo creo que aventaron un bloque. Yo me esperaba que aventaran nada más una banda como para crear expectativa, como normalmente lo hacen los festivales. Pero aventaron un bloque de, pues, de headliners, güey. O sea, estos van a ser el, ¿cómo se llama? Pues, el gancho, ¿no? Sí. Estos van a ser el gancho. Y se me hace que sí están interesantes, la verdad. Son bandas que sí, pues, que ya queremos ver aquí en la ciudad, carnal, que tiene mucho que no vienen aquí a Monterrey. Simón. Marilyn Manson una vez quiso venir, lo cancelaron, carnal. Cancelado por el padre Juan o algo así. Sí, algún pedazo, sí, por la familia. La buena familia y las costumbres, carnal. Ya tiene mucho ese, pero bueno, ahora sí se va a hacer, carnal. Y pues ya salieron ahí un chingo comentarios, carnal. Ah, bueno, antes de que sigas, algo interesante que hay que recalcar o que hay que mencionarlo es que, pues, cambió su imagen y cambió el mensaje a Rockfest. Y que mencionábamos que, pues, ese, digamos que ese spot de Rockfest estaba disponible. O sea, como que todos lo abandonaron porque si meten, si bien es cierto, los festivales, tanto Pal Norte como Machaca metían bandas de Rock, no era completamente de Rock el festival. O sea, ya se mezclaba con géneros urbanos, se mezclaba con el regional mexicano actual, se mezclaba con, pues, con otro tipo de música electrónica y demás. Simón. Entonces era más diverso. Y siento que sí se quedó ese spot ahí libre. Y yo creo que es una oportunidad que dijo, ah, pues, aquí hay algo que podemos agarrar. Y que también siento que vuelve un poquito a las raíces de lo que era el Machaca en su inicio. Y también te dejas de comprar esa competitividad que tenía Melo contra el Pal Norte. No digo de mala onda, sino que como que siempre estaba intentando llegar al nivel del Pal Norte para estar parejos ahí. Y creo que, pues, no era necesario. Creo que si mantenían la idea de la identidad que tenían, como ahora lo está retomando, creo que es un producto diferente que te va a dar otro nicho de gente y que no necesitas que hacer un festival de una semana de cinco días tocando y 150 bandas por día. No lo necesitas, güey. Sí, sí, sí. Buen rescate canal. Sí, 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 es un buen aporte. Y sí, agarró otra vez el Rock Fest y vamos a ver con qué bandas hispanas nos sorprende. Seguramente, seguramente estará Zoe y Pancho Rococo. Sí, pues hay unas, creo que ese concepto que se llama bandas de catálogo, que son las bandas que no van a ser headliners en el festival. Pero, pues sí son bandas que tienen su número de seguidores, que hacen ruido en redes, que vienen a lo mejor dos veces por año a la ciudad. Sí. Y ese tipo de bandas son, o sea, ya lo van, pues no les quiero llamar de relleno, pero sí he escuchado, no me acuerdo si escuché a alguien de los flores del Palo Norte mencionarlo así, que son las bandas de catálogo y que son como que, ah, bueno, aviento mis tres grandes y luego ya veo a cuáles de las que me ofrecen los dos de las disqueras y sí, y que pues vamos a ver a quién metemos. Y por eso algunas veces se repiten y algunas veces es donde más comentarios negativos hay, no de que, ah, otra vez este güey, otra vez voy a ver a los Caligaris, otra vez ver a los... Pues, bueno, hay gente que no las ha visto y que les gusta verlos en festivales. Sí, a huevo que no, lo que los quiero volver a ver, son tan fans que pues cada año que vienen, cada año van a verlos. Sí, 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 está bien. Y, pues bueno, sí, ya hay que superar a Con, carnal, también, yo creo que eso... Está bien, güey. Pues ya es como que, bueno, o sea, sí dolió, sí pegó para los fans, que eran pues la mayoría que asistieron al Palo Norte, tal vez, al Palo Norte. La Machaca. La Machaca, tal vez, carnal, porque pues hay muchas quejas de ahí, ¿verdad? Los que se dejaron venir para ese festival, pues era lo que querían ver, al menos los rockeros. Sí. Ahora, pues bueno, yo creo que sí se le está sacando el Melo, a ver cómo le... Pues a ver cómo responde la raza. Comentarios de que pues van a cancelar todas las bandas, y ya sabes, los mismos comentarios de siempre, no hay en los... Sí, de que van a cancelar, pero yo vi una respuesta, pues desde mi percepción, positiva. O sea, vi que yo pensé que iba a haber más comentarios de ese tipo, de que dices, de que van a cancelar, a ver si no, y esto y lo otro. Y no vi tantos, la verdad, digo, pues obviamente los hay, seguramente los hay, pero yo me esperaba una respuesta de ese tipo negativa un poquito más ruidosa, y no me lo pareció. Entonces, esperamos que les salga bien. Sí, la raza se acercan, carnal, o sea, fue un buen recibimiento de cartel. Sí, yo creo que también por eso la estrategia de soltar así de que cuatro grandes para decir, mira güey, pues tengo estos, y esto es lo que va, o sea, no me voy a estar guardando nada. Nada, aparte también falta poco tiempo, o sea, estamos a septiembre, faltan, ¿qué, dos meses? Dos meses, ponle tres meses porque es hasta el 30 de noviembre. Tres meses, para un festival, tres meses, güey. Normalmente se anuncia con seis meses de anticipación, ahorita está con tres meses, pues bueno, pues vamos a ver qué, y hay que irlo soltando cuanto antes, porque yo creo que a lo mejor este mismo mes van a empezar las preventas, supongo, y van a empezar a soltar todo lo demás. Ya soltaron precios, hay un precio de 12 mil pesos, pero pues es el VIP, carnal, que ofrece, pues hay varias cosas exclusivas, pero no se me hizo tampoco caro el costo de boleto, carnal, para hacer un festival con el general. Sí, el general está que 1.600 más cargos, 1.600 más cargos, te va a venir saliendo en unos dos bolas, dos bolas, y pues ya creo que es el precio estándar de los festivales en la ciudad, ya no baja por día, ya no baja de eso. Sí, pero bueno, ahí estaremos, primeramente, por ahí nos veremos. Sí, 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 bueno, vamos a pasar a la otra nota, el Chelecar, Linkin Park, Linkin Park también hizo ruido, también hizo ruido, el canal ya lo hizo, creo que la semana pasada también, anunciando que iba a ser algo hoy a las, creo que nada más puso el día, no puso la hora, pero ya hoy, entre ayer y hoy empezaron ya a poner la hora en la que iba a suceder, y en dónde, que te mandaban a su sitio oficial, y del sitio oficial pues te mandaban a YouTube, después ya empezó a salir lo que hicieron, que fue un show en vivo, para presentar a la nueva vocalista, Emily Armstrong, que fuera, vocalista de Dead, Dead Sarah se llama su banda. Dead Sarah. Creo que, pues, por lo pronto ya, o sea, la morra, pues, se va a enfocar en Linkin Park, obviamente, o sea, Dead Sarah ahorita está pausado. O sea, ya estaba pausado. No, sí estaban activos. Ah, ok. O sea, sí estaban tocando, realmente, pues, Dead Sarah no es una banda al tamaño de Linkin Park, entonces, pues, yo creo que la morra, pues, obviamente, sí les dijo a sus compis de que, carnal, pues, me conviene este pedo, entonces, venme champú. Sí, pues, está bien. Pues, ¿qué tal, carnal? ¿Qué te pareció? La verdad no vi todo, güey, vi una parte, un fragmento de la transmisión, y se me hizo interesante, digo, pues, si bien yo no soy gran fan de Linkin Park, así como que tú digas, me sé todas las canciones, pues, se me hizo que estaba dando un buen show, un buen delivery, y, pues, se me hace, comentábamos un punto, ¿no?, que, de alguna manera, tenerle respeto a lo que fue Linkin Park con el frontman anterior, que es muy querido por muchas personas, y, pues, de alguna manera, no intentar meter a alguien que le iguale la voz o el tono, sino, pues, vamos a darle un giro, pasar la hoja, ofrecer un producto, un tanto, en una nueva etapa, ¿no?, o sea, ya no, no quiero que te confundas en las voces, de que sepas quién está cantando, de quién es esta canción, quién canta esta otra, pues, no, o sea, vas a saber perfectamente las etapas de Linkin Park, y, supongo que eso puede ayudar bastante a que sea bien recibido, igual, yo vi que mucha, mucha gente le estaba gustando lo que estaban haciendo, y, pues, bueno, esperemos que no sea nada más la expectativa de que los estuvieron esperando mucho tiempo, como un regreso, y luego baje otra vez el termómetro y que nos, no tenga la suficiente tensión, ¿no? Sí, vamos a ver qué pasa, carnal, pues, anunciaron gira y anunciaron un nuevo disco, ya con esta morrita, pues, ya como la voz principal, el disco se llama From Zero, o sea, empezando, pues, sí, como la, esta identidad que están agarrando ahorita, ¿no?, que es, pues, el comienzo desde, desde cero, carnal, y, sí, como decíamos, ¿no?, pues, retiraron el número 10, esas de cuenta, carnal, para no, que no fuera otro vato, y, pues, pusieron una, una morrita, que, les cuento así rápido, pues, ella es escritora, guitarrista, cantante, carnal, comenzó en el 2003, con la banda Dead Zara, y, esta morra, dice, sí, prácticamente vive porque existe la música. Ok. En una entrevista dijo que era, pues, lo que más le motiva, carnal, entonces, prácticamente, si no existe la música, esa morra, pues, tampoco existiría. Es una apasionada por la música. Entonces, por ese camino, pues, creo que, también le puede servir a Linkin Park, viene con otras ideas, güey, entonces, tal vez, ahí, no sabemos qué tanto la dejen entrar a la, a la parte creativa, que supongo sí, o sea, supongo sí va a tomar parte, al menos, a la parte creativa, porque la morra, pues, sí escribe, entonces, vamos a ver qué, qué rumbo toma, con esta morrita, Linkin Park, carnal. Está bien, yo. Y sin el baterista. Ah, y sin el baterista, sí, que eso nadie lo mencionó, carnal, pero, bueno, no muchos, también hemos ido cuenta, entonces, pues, bueno, el baterista también es otro, cambió la alineación, al menos dos integrantes, ¿no, carnal?, pues, el vocal, por obvias razones, y la batería. Pero, pues, sí sonaba bien, digo, que sigue siendo la esencia de Linkin Park, entonces, a ver, carnal, y por ahí, hice la teoría de que podría ser la banda sorpresa del Machaca, carnal, pero sí está muy apurado. Sí, yo creo que está bastante apurado, y creo que, de haber sido así, no hubieras, no hubieras aventado el bloque de bandas. Te hubieras esperado tantito, ¿no? Sí, me hubieras esperado dos días, güey, de que ya se pueda anunciar. Pues, era para mañana, para tirarlo mañana. Sí, güey, yo... ¿Quién es más headliner, Manson o Linkin? ¿Quién cerraría? Yo que Linkin. Nada, yo también digo que Linkin. ¿Tú crees que está más pesado Linkin Park? Yo creo que también, güey. Sí, o sea, yo... Sí, es que Manson se me hace que es más, todavía, un poquillo más de nicho, güey, como es más oscuro y la chingada, como que... Sí. Todavía un poquillo... O sea, yo pienso, no sé quién tenga más seguidores aquí, pero sí, yo creo que Linkin cierra. Oye, pues, Miguel... Aparte, pues, está hasta... De nuestra generación, yo creo que Linkin Park, como que, les emociona un poquito más, creo yo. Pero sí, ambos son... Ambos podrían serlo. Sí, claro. Ahorita que estábamos con lo del Machaca, Miguel Ponce Saludos puso que nos patrocina cuatro boletos para regalarle a la gente. ¡Ah! A ver si es cierto, a ver si es cierto, pero manda mensaje. De los de 12 mil, dijo. Muchas gracias, que nos manda mensaje a ver qué podemos arreglar ahí. Muy bien. Estaría chido hacer una dinámica para regalar boletos. Sí, a huevo. Acá grabando contenido en la calle, güey. Sí, sí, sí. Están ensuciándonos los zapatos. Ya, ya toda la raza le está escribiendo a Miguel Damiro. ¿Cómo así? ¡Ah, no, madre! Eh, no, carnal, no, no. Ya está agarrando seguidores y quiere boletos. Sí, güey, ahí... O algo sabe, algo sabe. A lo mejor ya tiene ahí algún contacto que le va a pasar boletos. Sí. Sí, chingón. Ahí saludos a Gaby, a Yesenia, a Nelly. Muchas gracias. A Gabriela de la Garza, a Cuauhtémoc, Mazamudio, Mau Andrade, toda la raza que anda ahí comentando. Sí, háganle presión ahí a Miguel para que nos regale unos boletos y se los regalamos a ustedes. Ah, bueno. Regalando ahí. El que se encuere, le regalamos sus boletos. Y que corra por concordia. Y que corra por todo... Por concordia, no rapico. Por todo Cuauhtémoc. Por todo Cuauhtémoc. Sí, algo allá en el centro. Sí. Por la macro. No hay saludos para Ray Lozano. Ah. Saluditos a Ray, cómo no. Sí, desde aquí lo saludamos. Sí, sí. Por supuesto. Claro. Pues sí, güey, hay ese rumor que... Bueno, no sé si haya en realidad ese rumor, pero lo comentamos, ¿no? Sí, fue ahí un comentario de la idea, carnal, pero estaría... Pues estaría con madre que sí fuera verdad, carnal, pero sí, ya lo hubiera sacado. Se hubiera esperado al menos un día más. Se hubiera esperado un día y... Imagínate, ese cartel lo hubiera... Sí, no, no, lo arrevientas. O se hubiera estado más... Hubiera hecho más... Muy pesado. Más ruido, ¿no? Sí. Sí, yo creo que no hubieras guardado una bala así para... Para... O sea, para después. Sí. La hubieras tirado en ese momento. Y pues bueno. Yo creo que va a ser Tul. ¿Tul? Ah, no puede ser Tul. No, Tul suena un chorro para Cumbre Tajín otra vez, carnal, del próximo año. Sí, ¿verdad? Y eso estaría más malo. Sí, sí, te dejas... Sí, carnal, ahora sí. Para hacer el evento, ¿sí? Sí, ahora sí. Sí, 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 así tenga que... Tenga que extirparme... Un riñón y un huevo. El... El que me queda, carnal, chinga, suma. Lo dejaste la vez pasar el año perdón. Sí, pensé ya se fue. Se fue cuando fui al Corona Capital de... Pues bueno, así está. Yo creo que de todas formas, el Machaca está completo y Linkin Park yo creo que está siendo bien aceptado, entonces veremos que... Veremos si sorprenden con fechas por acá, creo que hasta el momento no hay nada por Latinoamérica ni nada. Había una fecha en Bogotá, pero no me acuerdo en qué mes era. Es en septiembre, que no, precisamente... No, es en... Sí, creo, precisamente, y por ahí se... Pues por eso se especula más de que van a estar acá en Latinoamérica y pues que podría ser, ¿verdad? Pero no hay nada oficial, entonces vamos a esperar precisamente eso, con la información de las redes oficiales, porque aquí no damos ninguna fake news. Bueno, sí. No voluntariamente, pero sí porque la cagamos. Sí, sí, sí. Eso sí. ¿Hay comentarios ahí de la raza o no? Sí, dice aquí el carnal que le mandamos un mensaje para ponernos de acuerdo a lo de los boletos. Vamos. Vámonos. Va a ser nuestro nuevo mejor amigo. Trae con todo. Mándanos. ¿De dónde eres Miguel? ¿De dónde? ¿Eh? ¿De dónde serás Miguel? A lo mejor es gringo y tiene dólares. No sé, pero tiene un nombre con madre, carnal, eso sí sé. Ah, sí. Dice Nelly que quiere venir a la machaca. Machaca Fest. Pues sí, déjense caer. Yo creo que se va... Vamos a ver a mucho chilango por acá, carnal, en esas fechas. ¿Tú crees? Mucho paisano. Sí, yo creo que sí, carnal. Como no van para allá ninguno de ellos y los anunciaron como los nada más únicos shows aquí en México y vienen con un show completo. Entonces yo creo que sí se va a dejar caer ahí parte de CDMX. Sí, pues está bien. Sí. Que salgan ahí de... Ya les tocaba viajar también. O sea, siempre es de ir para allá. Entonces ya ahora les toca visitar, visitarnos para acá. Y creo que en noviembre va a estar chido porque no va a haber tanto calor, pero... Ah, sí. Pues es más amigable el clima. La van a disfrutar más. Claro. Ricardo Ceja les manda saludos desde Los Ángeles. Saludos hermanos a Los Ángeles. Gracias por andar acá. Mándanos dólares. Mándanos unas estrellas en dólares, por favor. Sí, por favor. Saludos, carnal. Y a Katia. Saludos, Katia. Saludos, carnal. Bueno, vamos ahora sí al tema. Dejando las audifonios, carnal. Vámonos al tema que nos incumbe, que es volviendo a otro tema que no pudimos tocar la semana pasada. Echale. Y pues bueno, se tituló Cain y Abel. Ah, pero... Está dramático el... Este tema le va a interesar al Rey. El tema. Al Rey Lozano. ¿Ustedes han peleado, carnales, con sus hermanos? Así, culero. Avergazos. Avergazos sí, pero cuando estábamos muy morros. Bueno, yo también, sí. Sí llegué a los putasillos con muy morros. Sí, sí nos peleábamos seguido cuando estábamos morros, pero siempre nos pegábamos donde sabíamos que no nos iba a pasar nada, ¿sabes? Como que qué. ¿En la cara no? En la cara no, pero en un brazo o en una pierna si le dabas un putazo, así como que... Ajá. Querías cagar el palo, pero no querías hacerle daño tampoco. Simón, sí, de eso se trataba. Era ese pedo. Sí. Era como que descargar la ira nada más. Ajá. Un pinche coraje y ya. Sí, porque ni le tirabas un buen trompo. No, no, y así alguien, o sea, si le llegabas a pegar de verdad, como que se acababa la pelea. O sea, bueno, por lo menos así nosotros... Sí, hasta que alguien llorara, ¿no, carnal? Era de que, ah, ya creo que ya me pasé de verdad. Eso puede pasar también. Sí. Pero sí, luego las peleas escalaban infinitamente. En algunos casos, o sea, con algunos hermanos, ¿no? Sí, sí, carnal, sí. ¿Tú vas bien? No, yo no, yo tenía hermana, güey. Entonces, no. ¿No? No, nunca hubo pelea entre hermanos. No, yo sí, sí, fantástico. Sí, yo también, sí, carnal. Sí, güey. Varias veces. Pero bueno, ¿a qué va esta pregunta? Pues bueno. Caín y Abel, carnal, son los dos primeros hijos de Adán y Eva. Simón. Tras ser desterrados del Jardín del Edén. O sea, que este es el catecismo. Sí, tuve que... A la hora del catecismo. Tuve que abrir la Biblia, carnal, una vez más. El Jardín del Edén, se consolaban teniendo sexo... Ah, bueno, cuando fueron desterrados... Perdón. Ay, güey. Tras ser desterrados del Jardín del Edén, se consolaban teniendo sexo y nacieron estos dos cabrones, o sea, el de Caín y el Abel. Abel se dedicó a pastrar ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Amén. Amén. Yo, Caín, ya me sentía como cuando te invitan así de que no vas a ver una fiesta con madre y luego es una fiesta cristiana y dices... Sí, qué pedo, ya me quiero ir de aquí. Sí, no se vayan, no se vayan. Caín le dio piso a Abel porque Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero sintió un rechazo por la suya, carnal. Entonces fue cuando le dio crán y se convirtió en el primer asesino de la historia. ¿Y a qué va esta historia, carnal? Pues bueno, viniendo a la historia moderna, carnal, tenemos aún con vida a nuestros Caín y Abel contemporáneos. Por ahora sin llegar a tanto, carnal, pues no se han matado. Afortunadamente. No se han matado ninguno de los dos, ahí siguen vivos los dos, afortunadamente, carnal. Porque sí ha habido peleas fuertes que sí pudieron llegar a eso. Pues vuelve a Oasis, que ese es el tema, carnal, así que disfruté este podcast. Y con ella, pues nuestros hermanos favoritos, Noel y Liam Gallagher. Y les pongo un poquito de contexto, carnal, de cómo nacieron estos güeyes. El Paul, son tres hermanos. Paul es el hermano mayor, Noel, el del medio, y Liam, el menor de los Gallagher. A Paul y a Noel les tocaba recibir chingazos de su jefe. Pues era alcohólico y violento, entonces vivieron una infancia así, medio culerilla. Sí, los vergueaba su jefe. Entonces, como que de ahí, pues algo quedó, ¿no? Supongo. Pues sí, claro. Algún traumilla. Y el Liam se salvó, carnal, porque pues la mamá ya se cansó de esa chingiza, entonces... Lo dejó, lo... Se divorciaron y el Liam tenía cuatro añitos y se van. Se salvó de los chingazos. Entonces, sí, a este güey no le tocaron muchos chingazos, pero pues también culerillo, güey. Pues también ya por la parte tal vez de ya no tener jefe, güey, la chingadilla. Sí, pues hay un ambiente familiar distinto, ¿no? Otro tipo de carencias. Simón. Diferente al ambiente, pero de todas formas con algunas carencias, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues vayan a terapia. The Rain fue el nombre inicial de la banda en la que no formaban parte estos cabrones. Liam fue el primero en entrar y propuso el cambio de nombre a Oasis e integrar a su hermano Noel. O sea, Liam fue el que tuvo la magnífica idea de meter a su carnal, porque el Noel ya le sabía la parte técnica, carnal. Él jalaba con bandas y se iba de turo, entonces ya él era el técnico de la banda, entonces sabía todo de los fierros. Y pues también sabía tocar la guitarra y cantaba, entonces ya traían como que un paquetillo completo, ¿no? Sí, sí, sí. Era una contratación valiosa. Sí. Entonces, así lo leyó el día y pues entra la banda. Entra la banda y sí, a nivel composición, carnal, échale. Gracias, Lidia Martínez, por esas 11 estrellas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya nos pichaste un cafecillo para mañana. Donen más estrellas, por favor. Muchas gracias por esas... Ahí lleva 21 estrellas. Eso. Vamos por más. Vamos por más estrellas. A ver si es cierto que puede donar mil. Porque hay más estrellas que... ¿Cómo dicen? No, no. No, no, no. Y pues bueno, Oasis es una banda formada en los 90. Fue una de las puntas del tren del Brick Pop. El Brick Pop. Junto a Blur o Pulp. Algunas de esas bandas. Pero pues Oasis yo creo que es la más grande, carnal. Sí. Tuvieron un beef interesante con Blur, ¿no? Sí. Se andaban queriendo madrear siempre. Sí. Creo que el Noel con el... Con este güey del... Ah, se me fue el nombre. Con el Damon. Damon. Damon Albarn, el de Blur. El de Gorillaz. También se hicieron ahí varios tuits. No sé qué tanta mamada. Sí, sí, sí. Pero pues bueno, ya muchos sabemos. Que a este par de hermanos, pues no se quiere tanto. Que digamos, carnal. Sí, ¿no? Es bien sabido, ¿no? Entonces la banda alcanza la fama en el 94. Tras publicar su primer álbum. El Definitely Maybe. Con el que rompieron algunos récords. Y fue alabado mundialmente. Entonces ahí es cuando ya los rompieron. Y Oasis, pues ya se pone en el panorama musical mundial, carnal. Y hasta ahí pura miel sobre ojuelas. Hasta ahí todo iba bien al parecer. Los cabrones se peleaban de morros. Y ya, o sea, las peleas entre esos güeyes, pues siempre existieron, carnal. Sí. Antes de Oasis, pero hasta aquí todo iba chido. La banda iba funcionando con madre. Entonces ya empezaban a dar conciertos prácticamente en todo el mundo, carnal. Menos México, porque no nos querían en ese entonces. Pero pues no todo fue color de rosa, carnal. Y aquí empezamos con el recuento de algunas peleas de este par. Todo esto lo pongo así al contexto, carnal. Para ver si se puede lograr la gira. Porque eso está el próximo año. Entonces todo hay tiempo para que se agarren avergazos. Y no suceda nada, güey. Tienen tiempo para pelear lo suficiente. Sí. Porque es que se pelean de repente por cualquier mamada, carnal. Pero bueno, vamos a empezar. En el 94 se presentaron en el Agogo de Los Ángeles. Y ese toquín lo nombraron como el Crystal Meth Concert. Ok. De tanta mamada que se metieron, güey. O sea, salieron hasta del huevo. O sea, ellos lo bautizaron así. Así se bautizó. Ok. Como de tanta chingadera. Entonces el Noel estaba en su pedo tocando otras canciones. O sea, estos güeyes estaban tocando una rola. Y el Noel acá tocando otra rola, güey. Tocando sus rolas. Este güey tocando otra canciones. No mames. Entonces el Liam ya bien amputado. Y también ya desesperado que este güey se estuviera pasando el lance en el concierto. Le dio un vergazo en la chompa con el pandero. Ok. Y le dice, ¿tienen suerte? O sea, ya dijo así como al micrófono. Este puto tiene suerte de que no le haya aventado un monitor o una batería. ¿Eh? A ver. Entonces, bueno. Pues así empezaban las cosas ya a calentarse sobre los escenarios, carnal. Sí, sí, sí. En el 95, durante una entrevista, se empezaron a insultar por algo más de 14 minutos. Lo que te contaba, carnal. Ahí la pueden ver. Ahí está en YouTube. La pueden buscar como Liam y Noel. Noel. Crazy Arguments, se llama. Crazy Arguments. O sea, ya la pueden buscar así y ahí sale la... Pues ni esa entrevista, carnal. Solo es una pinche discusión. O sea, iban a una entrevista y ellos empezaron a pelear. Simón. ¿Y el entrevistador qué hace? Pues sí sigue. Como que cuando encuentran las pausas, pues se va a la siguiente pregunta, carnal. Pero se oye como que también se le está curando. O sea, se le está en alguna risilla. Ah, o sea, se la está pasando bien como quiera. Pues yo me la estaría pasando con madre, carnal. Porque sí se están tiroteando entre estos dos cabrones. Gracias a Lidia. Ya llevaba 44 estrellas donadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y va a nevar, güey. Nos donaron 100 estrellas y no te imaginas quién. ¿Quién no? Y ahorita se lo vamos a devolver cuando la paguemos, pero... Ray Lozano nos donó 100 estrellas. Ay, perro. Ay, perro. Ande con todo. Ande con todo, Rayito. Muchas gracias, Ray. Muchas gracias a los que están donando. Muchas gracias. Una mención más de Lozano Estudio. Para que vengan y contraten Lozano Estudio. Ah, güey. Pues bueno, durante esa entrevista, carnal, comparaba a su hermano con un hooligan. Y entre tantas cosas, güey. Una vez fue que lo comparaba con un hooligan y pues los hooligans no tienen muy buen prestigio allá en Inglaterra y esos países ya ves que son unos desastrosos. Un equivalente a un Barra Brava. Ah, ándale. Sí, algo así. Un güey violento. Un güey violento, güey. Fantástico por fútbol. Chimón. Borrachos. Borrachos. Sí, como que hacen destrozos también, carnal. O sea, pero ¿quién comparaba a quién? Liam a Noel. Comparaba a su hermano con un hooligan. El Noel comparaba a Liam. Ok. Con un hooligan. Y el Liam pues le respondía que se metiera el dinero por el culo. Así que, nada, vete el dinero por donde te cae pelar. El Liam con un bombo y un pandero. ¿Quién es hooligan? Le prendió una vengala. Bueno, hasta ahí pues tuvo esa discusión, carnal. Ahí la pueden ver, vaya, está muy divertido. Y llega el 96, carnal. Y una invitación para el MTV Unplug. Ok. Liam llegó con la garganta madreada. Y así como que, nada, pues yo no puedo cantar. Si yo no voy a cantar, como que empezó a cantar. Y luego, no, mejor no. Y se fue a la vengala. Así que agarró de que, nada, mejor no. Y se fue. Ya no quiso cantar y se subió al backstage. Pero el backstage estaba siendo custodiado por algunas cámaras del MTV. Entonces, pues bueno, Noel tuvo que agregar, tuvo que aventarse el talking solo. Si vemos el Unplug, pues ahí sale el Noel. Se aventó todo el show. Pero el pedo es que alguna de esas cámaras, carnal, pues enfoca a Liam. Y el Liam está pisteando y fumando con madre, carnal. Ahí en el backstage. O sea, pues fue al garganta madreada. Y como que riéndose. O sea, le valía madre. Decía, no quiero hacer esta mamada. Y pues no la hizo. Ya. Entonces se aventó todo el show. Se lo aventó el Noel. Sí, el Noel se aventó todo el show. Y luego quiso salir el Liam. Como que ya después. Esto sí me gusta. Bueno, esto se lo voy a cantar. Va a cantar desvelado, voy pulido. Simón, ah, güey. Se iba a aventar un cobertillo. Y luego, pues ya el Noel le dijo, no, no mames, güey. O sea, ya no, güey. Entonces ya no entres. Y también la productora le dijo, no, güey, ya no, güey. Ya no salgas, güey. Vas a arruinar tomas o la chingada. Pero ya. O sea, el producto se va a entregar con este güey solo, güey. Ya. En el 2000, carnal, durante una salida con la banda, Liam cuestionó la paternidad de Noel. Asegurando que Anaís, que es la hija del Noel, pues no era su hija, güey. Y pues se agarraron a chingazos. O sea, te digo que de repente era así por cosas buenas. O sea, pues sí, está culero, ¿no? Que te lo diga. Pues sí, está culero, pero. Pero pues esto, carnal. Y así como que igual lo ignoras o te burlas, ¿no? Sí, a huevo. Pero acá, pues no era. O sea, estos güey no se podían ignorar los comentarios. Entonces ahí se agarraron a chingazos. Y Noel se va de la banda otra vez, güey. O sea, en cada de estas se han ido ya sea el Liam o el Noel, güey. Ya, siempre es el Noel el que deja la banda. Iba ni venía, ya. Porque no aguanta Liam, güey. Como que Liam sí es cagoncito. Los dos. Los dos son cagapalitos, güey. En el 2005, al Noel, ya se le ve bien frustrado, carnal. Y pues ya bien desilusionado, carnal. Y pues lo cuenta en entrevistas. Cuando ves de que, nada, güey, este pedo ya está por terminar. Estamos valiendo verga. Ya no aguanto a este güey. Y pues ya. Ya no lo soporto, güey. Ya no lo soporto. Sí, el proyecto no puede seguir. Pero pues bueno, aguantaron todavía cuatro años más. Y pues llega finalmente, carnal. Lo que ya se venía cocinando. Y ya veníamos sabiendo los que. O ya lo venían sabiendo los fans de Oasis, ¿no? Sí, los seguidores de Oasis. Sí, ya sabían que este pedo pues no iba tan bien. Entonces separaron. Ya esta fue la separación oficial, carnal. El 28 de agosto del 2009. Aquí ya el Noel cuenta que ya se quedaban. Bueno, lo cito como dice el Noel. Nos quedamos, nos quedaban dos conciertos y creo que si hubiera llegado al final de esa gira y hubiera tenido seis meses de descanso, simplemente me habría olvidado de ello y habría seguido adelante. Pero la gota que colmó el vaso fue la noche en París y eso fue una pelea. No hay oscuridad oculta. Liam salió del vestuario minutos antes del show y comenzó a destrozar una guitarra. Ahí, o sea, no en el escenario, sino ahí en camerinos o backstage por ahí. Y pues Noel cuenta que no aguantó más y se agarraron a vergasos. Ok. Pues otra vez se volvieron a agarrar a vergasos antes del show. Ya. Eso también tiene mucho aces, güey, que se agarran a vergasos en pleno show y pues dejan al público ya ahí, güey. O sea, se van y cancelan el show ahí ya en pleno show. Sí, no importa qué tanto lleven del set, si se agarran a chingazos, pues ya, ahí muere. Es como cuando juegas en el llano, si hay vergasos, no importa que si llegas a cinco minutos jugados, el árbitro se va, la verga. Sí, pero ahí hay un capítulo de audífono fútbol. Así también nos ha pasado, sí. Sí, ya lo voy a editar. Un par de ocasiones. Y pues cuéntame que estaba, que la banda, carnal y su equipo, pues ya estaba bien acostumbrado a que estos güeyes se agarraran a chingazos. Entonces no hacía nada, o sea, dejaban que, pues que lo solucionaran así, güey. Ya. O sea, como que era la manera en la que estos güeyes solucionaban sus pedos, güey, agarrándose a chingazos, güey. Sí, sí, sí. He conocido a personas así. Sí. Pero bueno, pues sí, continúa, carnal. Y ahí el novel desapareció cinco minutos antes de comenzar el concierto, carnal, ¿no? Pues ya no tocó. O sea, pidió un Uber. Sí, se fue a la hora de irme. Me dijo, esto ya, esto no está sano, hay mucha mala copa. Yo me voy. Sí. Y al día siguiente anuncia la ruptura, carnal. Ok. Y ahí ya lo anuncia oficialmente y no podía seguir trabajando con Liam ni un minuto más. Ya. Anunciaba novel en un comunicado. Y en las pantallas del escenario, carnal, donde se iban a presentar, pues se leyó. Pero como resultado de un altercado dentro de la banda, el concierto de Oasis ha sido cancelado. Ya. Entonces imagínate, carnal. Estás ya ahí, pues ya en el mood de Oasis, ya de que, uva, güey, voy a disfrutar a la banda y... Ajá. Verga, te aparece ese anuncio, güey. De la verga. Está cabrón. Pero bueno, esto, esto es, o sea, si todavía, es que sí queda mucho tiempo, carnal, pero bueno, ahorita llegamos a eso. Pasaron 15 años y el 27 de agosto de este año, que fue un día antes del que ellos anunciaron su... Un día antes del 28. Del 28, carnal, del 2009, anunció su regreso a los escenarios con 14 conciertos pactados, carnal. Ahorita tienen 14 conciertos y pues la pregunta aquí es, ¿se logrará? ¿Cuántos lograrán, güey? O sea, también, yo creo que va a haber casa de apuestas de ellos. Yo creo que logran cinco fechas, yo creo que logran tres. Sí, de hecho, hay por ahí, carnal, una estadística de... O sea, Ticketmaster sacó o haya un apartado de que si estos güeyes se pelean, pues sí te revuelza el dinero. Ah, ok. Pues hay un seguro, ¿no? O sea, puedes comprar un seguro. Sí. En general, cualquier evento puedes comprar un seguro. Simón. De que si se llega a cancelar o pasa algo, te devuelven el dinero. Sí. Y creo que en general, si el evento no sucede, por lo general las boleteras lo devuelven. ¿El seguro? Eso no lo sabía. No, aunque no tenga seguro. Ah, ya, ya, ya. O sea... Pues si no se lleva el show. Si no se lleva a cabo el show. Sí, ya, sí, sí. En general, creo que sí sucede así, porque luego, pues hay, no sé, pedos en... aquí en México, pues con Profeco y ese pedo. Sí. En otros países supongo que tendrán sus organismos o instituciones que regulen eso, pero, pues sí, la protección contra el consumidor. Pero, pues en este caso son, son fechas que están anunciadas, que supongo que ya están a la venta. Entonces, no sé, ¿tú qué preferirías, carnal? O sea, tú preferirías... O sea, si tú tuvieras la opción de ver a Oasis, preferirías que se agarraran a chingazos y verlo en vivo? O que sí... Que sí toquen. Que tocar. Pero imagínate que después de eso, o sea, si tú preferirías estar en el último show de Oasis otra vez, que no, pues ya se agarraron a chingazos, ya nunca más volvió y yo estuve ahí presenciando los chingazos que se metieron, aunque hayan tocado cinco canciones nomás. Sí. O que siga la banda así indefinidamente. Pues mira, yo creo que sí, o sea, sí, ese panorama es el primero, carnal. O sea, que se agarraran a ver chingazos cumpliendo sus catorce fechas y ya que se peleen en la última, carnal. O sea, para que mucha gente los disfrute. O sea, que no se peleen en el primer concierto, carnal. Ah, ya, o sea, tú preferirías que hicieran todas las fechas. Ajá, yo para que, o sea, que sí la raza los vea, o sea, que sí los disfruten y que se peleen. Que se peleen y que... O sea, ya no, pues sí, sería ya que no vinieran a México y que no pasara nada, aunque no sabemos si van a venir o no, pero como anunciaron gira, ahí está la posibilidad, ¿no? Sí. De que puedan venir, pero, pues estaría cagado, carnal. ¿Qué? Se agarraron a ver chingazos. ¿Qué tan, qué fechas, o sea, qué ciudades están? Es Europa, me imagino. Es Europa, carnal. Digo, no, no precisamente, o sea, es un tour por Europa. Está bien, güey, yo... Sí, es un tour por Europa, solo es por allá, pues por sus, por Manchester y... ¿Sabes si en este inter de pelea ellos llegaban a convivir o eso no se saben? La verdad no sé, güey, yo. No, no se conviven mucho, güey. Están separados y que no estaban en el proyecto, pero no sé si a lo mejor en Navidad se veían ahí en casa de su mamá o algo así, no sé. Yo sí, no sé, espero que sí le perdió ese dedo en el abrazo ahí de... No sé si nada, pues a lo mejor ni se hablaban. Sí, yo creo que no, carnal, la neta, no se ve que se lleven para nada bien y que lo menos quieren es tenerse cerca, güey. Y qué habrá sido, qué crees tú, qué habrá sido el punto de encuentro una vez más, güey, o sea, porque está cabrón. Pues yo creo que el dinero, carnal. ¿Tú crees que el dinero? Sí, el que le iba más chido es al, a ver si no la cago, pero al Noel. Al Noel, sí. Es el que seguía haciendo música y al día no le iba tan chido, güey. Ajá. Entonces como que ahí, pues ya hubo tal vez de que él y a mí, no me estoy valiendo verga, tal vez, digo, esas son puras suposiciones, esas sí son fake news. ¿Tú crees que el Noel dijo, vamos, vamos a, estás valiendo verga, güey? Ajá, y también sí dijeron que por cierta cantidad, pues sí se juntaban, carnal. No sé si… Ah, o sea, ya había un… Ajá, como que, ah, si quieren que regresemos, pues pongan esta cantidad y entramos. Y le damos. Entonces yo creo que sí nada más es por dinero, carnal. Y lo prometieron si ganaba el Manchester City. Ah, es cierto, sí es cierto, no me acordaba de eso. Bueno, nos podemos colgar románticamente de esa, carnal. Bendito fútbol. Que fue porque él… Fue por el Manchester City. Fue por un hooligan, entonces sí. Fue por el Manchester City. Gracias, Iván Mirafuentes, que donó 45 estrellas. Muchas gracias. Pues sí, güey, entonces puede ser también uno de los motivos principales, güey. Bueno, esperemos. Yo creo, así, a como está todo el panorama y a los antecedentes que hay, que nada más van a llegar al lugar donde vayan a tocar y que cada quien va a estar en su pedo y nada más se van a encontrar en el escenario y de ahí para afuera cada quien por su lado y otra vez. No se sabe qué músicos los van a acompañar, carnal. Como ya traen colita, güey, pues… O sea, muchos músicos a lo mejor ya no quieren como que trabajar con ellos. Sí. Pero pues también por la lana muchos van a aceptar, güey. O sea, va a haber ahí… Va a haber un buen billete. O sea, sí estuvo el tema ahí, güey. Con el baterista de Paulina Rubio. Es bueno, es muy bueno. Está bien. Bueno, muchas gracias por haber estado acá en otra transmisión. Nos vemos en la siguiente. Saludos a todos. Gracias a los que donaron estrellas, a los que estuvieron viendo aquí, que compartieron y saludos también a las personas que nos estén viendo o escuchando en otra de las plataformas. No aquí en el en vivo, sino también en YouTube, Spotify, en algún clip. Muchas gracias por estar acá. Gracias por su apoyo. Nos vemos en la siguiente transmisión. Bye. Bye. Compré playeras. A huevo, compre los playeras.